Muy buenos días a todos. El Partido Popular y el Partido Popular de Madrid, como tantos ciudadanos en toda España y en concreto en la capital, nos manifestamos hoy en contra de una ley CELA que, lejos de ser una ley educativa, es una contrarreforma que pretende deshacer todo lo hecho por anteriores gobiernos, pero solo con tintes políticos. Nace sin consenso. El programa del Partido Socialista prometía un pacto de Estado por la educación que, como se está viendo, solo atiende políticamente a sus socios de Bildu, independentistas. Madrid y España necesitan unidad y libertad y esta ley va justo en el sentido contrario. Por eso nosotros, desde la Comunidad de Madrid, vamos a seguir garantizándole a todas las familias la posibilidad, la libertad de elegir el tipo de educación y en el centro que quieran para sus hijos, muy especialmente para aquellos padres que tienen hijos con algún tipo de discapacidad y, por tanto, lo que no se entiende es cómo, o por mezquindad o por desconocimiento, se pretende poco a poco ir diluyendo esos centros que tantas familias eligen para sus hijos en situaciones tan delicadas. Ya les anuncio que el Partido Popular en Madrid va a presentar una ley en la Asamblea de Madrid para blindar la libertad de elección de las familias, pero también vamos a presentar una reforma educativa que, precisamente, va a ir en el sentido contrario. Lo vamos a hacer con los profesores, con la comunidad educativa, con las familias y lo que queremos, sobre todo, es mejorar la calidad de la enseñanza. No conozco a ningún padre que quiera que a sus hijos les regalen los aprobados porque sí, como no conozco a familias que quieran, por ser españolas, ser expulsadas de su propia tierra, de su país, solo porque quieran seguir aprendiendo en español. Y también les anuncio que iremos a Cataluña en los próximos días. Yo me voy a desplazar ya por cuarta vez en un año, precisamente para estar con las familias, con los autónomos, con los empresarios, con todos los españoles en Cataluña que no van a dejar de ser españoles por mucho que lo pretendan. Y también llevaremos a todos los tribunales, a todas las instancias donde sea necesario, esta defensa constitucional por el derecho a elegir. Por tanto, Madrid y España, mientras estemos nosotros, va a seguir siendo siempre el mismo sinónimo de unidad y de libertad. Y por eso nos manifestamos completamente en contra de esta ley que nace, como digo, muerta y que es simplemente una contrarreforma, un sinsentido y que no vamos a dejar pasar.